qué transa gente bienvenidos a otro vídeo más de Genshin Impact vamos a continuar con el evento este que salió antes de la nueva versión este es el último evento estoy casi seguro desde la 2.5 le recuerdo gente que se escucha medio raro y la calidad del audio pues es medio baja ya saben que ahorita este fuera de la ciudad así que discúlpenme por ahí la calidad de audio pero pues vamos a tratar de hacer esto lo mejor que se pueda vamos a continuar con los siguientes lugares de investigación de lactose que son en el valle tianchu vamos para allá también estoy con una máquina más menos más bien menos potente entonces pasan esas cosas y luego el internet también en internet el mes bien jodido bueno no es total play pero también está en jodido no hay diferencia por lo menos aquí donde estoy a lo mejor en otras ciudades el total play está bien chingón pero aquí donde estoy no no es internet que hay aquí en esta casa es un total play creo que de 20 megas creo no sé cuánto tenga de su vida pero tarda muchísimo en subir los vídeos por eso trato los voy a tratar de hacer cortísimos cortísimos porque si no dura días en subir o salvo ahorita y sube mañana así que vamos a tratar de hacer esto rápido qué porque se murió gente esa es una nueva es una nueva mecánica o qué hombre con este no la vamos a destruir porque se murió con el ataque con el ataque ese descendiente no hay duda vamos a matar ya listo qué raro no qué raro como se se murió de hecho vamos a darle seguir a no me sale seguir aquí a ver está muy lejos sí mejor uy mejor vamos al tp qué raro en qué raro como se murió ahí no él discúlpame no él sé que merezco lo peor y por eso santo plus no me trajo nada pero no fue mi intención no fue mi intención ya varias veces que matan oé haciendo vídeos no pero ahí no fue culpa mía gente no entiendo por qué es verdad que traía poca vida pero porque el ataque cargado la mató o sea no entiendo o no vi bien y algo me pegó pero no creo no vamos a destruir esto primero ya saben para bajarles la vida estos locos bueno vida o resistencia o algo algo los buf a esto nos dijeron al principio pero ya saben nosotros nosotros traemos la cultura del del conaleva así que no leemos aquí nosotros sobre la marcha así es la vida gente se aprende sobre la marcha prueba y error entonces no sé si realmente esas cosas le suban la vida o le suban la resistencia a lo mejor las dos cosas es posible vamos a juntar esto recuerden que en este juego hay que juntar todo todo no se imaginan no saben ni cuándo van a necesitarlo pero lo van a necesitar así que hay que juntar todo vamos al siguiente ah pues está cerquita ok vamos derechito no se imaginan cuándo pero van a necesitar todos esos itens es decir que si ven una frutita tirada y dicen ah tengo como 500 una flor dulce juntenla de verdad en algún momento la van a ocupar se los aseguro ya vamos para acá para arriba entonces bueno esta no hay ya con la ulti vamos a curarla ya aprovechando que ya tenemos la ulti pero no entiendo eh de verdad no entiendo como como se murió ahí la noel mas este por ser la ultima lo vamos a hacer así sin destruir las las gemas esas o cuidado a ver vamos a juntarlos acá vengan para acá ahora si ahí para que les pegue la sacarosa y lo saco a ninguan y quiero eso la ulti y se acabo y listo gente 60 proto gemas pues muy fáciles eh esto me viene bien porque puedo subir video rápido creanme que un video de un giga lo subo como en 6 horas eh algo así entonces por eso les digo que voy a tratar hacerlo esto muy muy rapidito ah miren ya ni siquiera ven ese ya destruirlo ya estaba esto que tonto eh creo que ya no acto 2 ah pues ya te las dan directamente es verdad cuando las estas haciendo gente pues eso es todo estas 60 proto gemas fue como hacer es más yo creo que fue más rápido que hacer diarias no yo creo que fue más rápido que hacer diarias pero pues bueno no nos vamos a quejar no nos vamos a quejar nos vamos en el siguiente video del dominio sabres aleb falt ya no ya ya y su